Presenta Sport Center. Somos Deporte. Arriba gente, ¿cómo andan? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Punta Sport TV. Vive tu pasión. Comenzamos una nueva semana, el primero de los tres programas que vamos a disfrutar en los próximos tres días. Así que démosle rienda suelta a todo el contenido y a todo el material que concierne a la Superliga Sport Center BBVA. Pero además, esta semana también vamos a hacer foco a la Liga Amateur Sport Center que culminó el sábado pasado. Ya tiene todos sus campeones en todas sus copas. También se entregaron los trofeos individuales y mañana miércoles vamos a tener íntegramente un programa dedicado a la Liga Amateur. Pero hoy, Superliga Sport Center BBVA categoría Fútbol 7. Y vamos a estar junto a las tres series. Partido principal, Sacachispas y Ebrio City. Sacachispas que viene a ser un torneo perfecto, ganando todos los encuentros. Ebrio City venía cerca a la tabla como tercero, más precisamente, por lo menos antes de jugar este partido. Ahora vamos a ver cómo quedó la tabla después de disputada esta fecha. Pero uno pensaba que iba a ser un partido parejo justamente porque son dos conjuntos que vienen peleando allá arriba. Estuvimos en el encuentro. Tenemos el resumen del partido, pero antes, la previa. Hasta el 14 de julio están abiertas las inscripciones para el torneo Clausura de Liga Amateur Sport Center. El torneo iniciará el 11 de agosto en categorías de fútbol 7 libre y más 30 los sábados de tarde para mayores de 16 años. Opcional mixto. Fotografía en todos los partidos. Cancha de última generación. No se suspende por lluvia. Fútbol entre amigos. Y por supuesto que es la cantina para el tercer tiempo. Por más información, comunicate al WhatsApp 095-155-611. Torneo Clausura de la Liga Amateur Sport Center. El mixto le tenía que preguntar qué venía dentro de ese bolso. Las dos pelotas y las camisetas de Sacachispa. ¿Todas las camisetas dentro de ese bolso? Y la mayoría, sí. Hay cuatro o cinco que faltan nomás. ¿Usted la llevó a vos y la lavás y se la devolvés a ellos? Sí, claro, sí. Qué gran trabajo. Yo le quiero dar un aplauso al hombre, vos ves. Notable que haga eso. Aparte con el ejedor de ustedes, vos dice, para ser sincero con lo que quede nuestro cristiano, ¿no? Sí, sí. Bueno, la señora es la que le hablaba, ¿no? La señora. ¿Dónde está la señora? No, vino, no vino hoy. Le quería un aplauso también. Mándale un saludo, ¿cómo se llama? Mariela Florencio. Gracias por todo lo que haces, por este cuadro, para que vengan a jugar fútbol. Que vienen bien, ¿eh? Venimos buenazo, venimos. Vienen buenazo. Por ahora. Una revancha por ahí el año pasado. Ah, sí. Estaban ahí arañando todo, ¿no? Sí, sí. El año pasado, la verdad, que estuvimos cerca ahí, pero está, se nos desarmó un poco el plantel ahí. A veces llegábamos justito y está. Pero por lo menos hicimos un campeonato aceptable. Yo te quería saludar y mostrar tus nuevas tartas. Las puedo mostrar, las tartas de... Pollo. Pollo. O polio. 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 ¿Viviable? Jamoniqueso. Jamoniqueso. Paco allí. ¿Y esta? ¿Y esa es el hombre? ¿Y esa es el hombre? Se sabe, se sabe muchacho. ¿Qué? Hoy juicio, ¿y qué le dijeron? ¿Está frío? Va a tomar una cerveza. Pero un hombre de verdad no se chija. Paco adelante. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no. Sí, sí. No, no. Sí, sí. No, no. Sí, sí. No, no. Sí, sí. Sí, sí. No, no. Nadie te ayuda. Ah, gracias, Mati. Vamos a una mano a cada uno. Sí, sí, dale. ¿Por qué? ¿Están vagos del todo los jugadores? Sí, no. Estrellas, estrellas. Están metidos en el partido, lo que pasa. Está bien, ¿los dejás? No, no los dejo, pero está. Podrías venir a echar una mano. Sí, podrías venir a echar una mano. No sé si piensas que están en la selección, pero son buenos gurises. Escuchame, hoy vi una publicación en Instagram. Sí. Están buscando sponsors. Están buscando sponsors. Disputarlos para cualquier empresario que pueda estar mirando. ¿Qué categorías tienen? Tenemos fútbol femenino que recién están empezando. Los gurises precisan de una ayuda para hacer equipo, para todo. También para los gurises acá, fútbol 7, para hacer equipo para el invierno y para hacer nuevas camisetas. El fútbol 11 también, fútbol 11 más 30, que también estamos empezando para hacer camisetas y todo lo que sirve. Y para comprar pelotas, todo sirve, todo sirve. ¿Están en la casaca del equipo? Están en la casaca, podemos hacer bandera, publicidad en las redes, publicidad con ustedes acá, podemos hacer todo. Bueno, nosotros estamos disponibles para lo que sea. Vino a figurar nomás, caminamos nosotros. Siempre, siempre. Me encanta la cámara, me encanta la cámara, todo. Los quiero mucho. ¿Hasta ahí lo llevaban? Hasta ahí. Vamos a contar cuántos pasos son, a ver cuántos pasos vino a hacer este hombre con el cajón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un trabajo sacrificado que nadie ve. No tenés vergüenza. No. ¿Qué querés tener? No tenés vergüenza. Nada, nada. Pero tengo que decir, no tenés vergüenza. Y hablé con el Henry ahí, le pregunté ahí cuando miré el tema de Fisto y los cuadros que había, y le pregunté y me dijo que sí, que había un lugarcito. Y bueno, como siempre, la verdad, sin palabra con el Henry, hace años nos conocemos ahí, jugamos junto en el Perla también ahí. Y me abrió las puertas, enseguida ahí habló con el presidente, que es el suegro ahí, el Darwin, y me mandó mensajes que sí, y bueno, y ahí arrimé para el cuadro y pude arrimar a Fabio también, justo estaba faltando un golero. Y hablé con Fabio y, obvio, Fabio siempre está conmigo también. Y ya que no había salido el rejunte, lo pude traer para el equipo ahí y nos sumamos los dos. Sí, iba a titular, pero te tocó operar, sí, lo dejó otro, sí, sí. Era muy sobrado si iba yo de arranque. Te hacés una pregunta fuera de broma, ¿qué te motiva vos con este frío, con la muleta, de todas maneras venía a acompañar al equipo? No, y hace años estoy con ellos también desde arranque y es como que ya uno de hincha también, aparte de estar jugando. Disputando un partido de Liga Máster, íbamos más o menos unos 20 minutos del primer tiempo y ahí me desmayo. En la Liga siempre hay un médico, algún enfermero que juega al fútbol y eso, en ese día justo no había nadie. Dimos cuenta todo el mundo que algo raro estaba pasando y que de repente este estaba haciendo un paro. En condiciones normales jugamos acá. O sea, llovió el día anterior. Entonces este se corre para ir por la cancha de Peñarol y bueno, ni hablar de que había desfibrilador. También al DEA dice que el muchacho estaba en paro y enseguida se le puso los parches. El DEA analiza y enseguida le dice que estaba en paro. Lo que es el destino, ¿no? Porque si hubiéramos jugado acá, no tenemos desfibrilador, estamos mucho más lejos. Y los DEA fueron un invento maravilloso porque pusieron en la persona que está junto a la víctima la posibilidad del antídoto de esta situación que es el desfibrilador. Hay una familia detrás, solamente. El tipo viene a jugar un partido de fútbol. Se desprendía una partecita, un engranaje ahí que era muy difícil. Ver cómo yo iba a plantear todo después sin él. ¿Quién le avisa y levanta un teléfono para decirle a un hijo, a una señora? Que nos fue una situación bastante difícil, no solamente para él, sino para todo el entorno de la Liga Seño porque nosotros cuidamos mucho a los jugadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el marco de Abrigando Corazones llega la segunda edición de la campaña del abrigo SportsCenter. Podés colaborar con buzos, camperas, pantalones, zapatos en buen estado, tanto en Complejo SportsCenter, Francisco Aguilar y Sarandí, Parque Peñarol, Avenida Wilson Ferreira Aldunate y Luis Alberto Herrera, y Parque SportsCenter, Avenida Iguay Perimetral. Hay distintas estaciones donde vos podés dejar tus colaboraciones para que sean repartidas entre distintas instituciones. Esto, por supuesto, con el apoyo de la Asociación Civil, sin fines de lucro, dejando huellas. Segundo bloque de programa, segundo bloque de Punta Sport TV con la puesta al aire del gran Facundo Covarrer. Regresamos a la cancha, sí, se me aflautó la voz en tu apellido, perdón, Facu. Regresamos al campo de juego para disfrutar del partido entre Sacachispas y Eriocity. Buen partido, muchachos. Al rodar la bocha, Oscar Sierra y Cristian Pique, el dueto de este encuentro con algo de neblina, Sacachispas de azul y Eriocity con poncho, con chaleco rosado, afrontando este cotejo. Sacachispas, obviamente que favorito, ¿no? Por venir primero a la tabla, pero como decíamos recién, Ebrios también ha hecho un buen campeonato y le podía hacer fuerza al equipo de Sacachispas. Vamos a ir repasando las incidencias, las jugadas, y va a llegar el primer gol del partido, el primer tanto, el replay, la pelota que se desvía y llega alguien de frente, no identifico el número, la verdad, de acá, 1 a 0, no sé si no fue Henry. Ahora después repasamos igual todos los autores de los goles del conjunto azul y negro. Surdazo afuera del área y... ¿entró la pelota? A ver, a ver, vemos otra vez. Creo que es Alok y Sánchez. Tira. Igual. He quedado ahí con alguna duda, pero me dice producción que el árbitro lo dio por válido. Así que, 2 a 0 el cotejo. Claro, justo ahí cuando la pelota pica adentro, creo que no lo terminamos de ver porque el juez estaba, ¿no? Delante de la jugada, delante de la cámara, digamos. 2 a 0 el match. Acá pase al medio. Y este sí entró clarito. 3 a 0, Loki Sánchez. Que hizo dos tantos en este partido. La jugada de Henry. Tenía todo para definir y no fue egoísta. Lo dejó solo a Arloquillo. Para de a poco comenzar a liquidar el partido. Ebrio City va para el frente. Solito, ¿eh? Recibe la pelota al volante. Que la pone en órbita. Todo para definir. Tiro de zurda, cruzado. Saca chispas por más. Y va a terminar en gol. El cuarto del equipo. 4 a 0. Y buena ventaja para el Saka. Con esta altura ya. Pensaba que lo tenía. Abrochado al match. Tenemos más por acá. Muy lindo esto. Buenísima la definición. Pero la pelota se iba ancha. Otra jugada. Él saca otra. Que dominaba. Con contundencia el partido. Acá se lucía el arquero Fernández. atajando esa pelota. Atajando esa pelota. Apilada. Por aquí y por allá. De tres dedos. Y qué golazo, por Dios. Disparate de gol. 4 a 0. Del 14. Leonardo Reyes. Mirá lo que hace. La frena. Amada. A punta. De tres dedos. Y adentro. Pedazo de gol, eh. No he visto los otros. Pero ya voy diciendo que es el gol de la semana para mí. Por lo menos de los que he visto hasta ahora. 6 a 0. Saca chispas. Con otro nuevo tanto. Todo esto se está dando en el primer tiempo. Contundente triunfo. 6 a 0. Y así nos íbamos al descanso. En el segundo tiempo, Ebrido City va a intentar ponerse en partido. Sabiendo que era difícil. Pero va a convertir un par de goles. Sin embargo, no le va a alcanzar. Para Bueno, para empatar. O para ponerse más cerca del marcador. Claro, fue un primer tiempo donde saca chispas. Sacó a relucir todo su potencial. Proebrios con ganas de jugar. Con rebeldía. Con mala liga las primeras dos ocasiones hasta que ligaron a lo último ahí. La tercera la vencida. Llegaba al descuento. A lo que se conoce como el gol de la honra. Mirá. Primero el arquero. Después el defensa. Y después sigue adentro. 6 a 1. Pero saca chispas. No daba respiro. Convertía al séptimo. 3 de Leonardo Reyes. Hatrick. 2 de Fernando Sánchez. Henry Araujo. Y Alexander Fernández Chávez. Los autores de los 7 goles de saca chispas. Mientras tanto Evrio City lo tiene a Ezequiel Peña y a Santiago Rotella convirtiéndolos tantos. Vamos a decir que después saca chispas se dedicó a cuidar el resultado un poco. Evrio City a pesar de que iba perdiendo por una diferencia amplia. Nunca bajó los brazos. Jugó con lealtad del partido también. Y eso es de destacar. Se había ido un poco la neblina. Remate desde afuera. El pivot. La jugada. La corrida. El rebote. Al córner. Otra vez Evrios. Que levantaba su volumen de juego. Su intensidad de ataque. No ligaba, ¿no? En esa jugada. Tiro libre. Y ahora sigue adentro. 7 a 2. Cifras definitivas al score. Iba a tener alguna otra Evrios. O para por lo menos achicar el resultado. Sobre todo por lo hecho en el final. Pudo haber sido con menos diferencia el score. Pero claro. Sacachispas había hecho un primer tiempo perfecto, ¿no? Y así. Terminó el encuentro. Sacachispas sigue bien arriba de la tabla. Pero escuché un grito del banco de suplente que le dijo y hiciste tres goles equivocados. ¿Quién fue el atrevido? Este. Este. Acá, el muchacho acá hablando de... ¿Vos le escuchaste que te lo dijo eso? Sí, sí, pero está. ¿Qué tenés para responderle? ¿Fue equivocado? No, me dio el zurda y le hice el zurda y me pidió el grito. No, pero le pedí todo allá a pegarle zurda como tres de frente y me tapó la boca y me tapó la boca y hice golas. Tapaste boca. Sí, por lo menos se dio el gol. ¿En un momento parecía que estaba seguro el partido y después me dijo que se complicó? Se complicó, nos relajamos y se vinieron arriba pero está. Por suerte se nos dio de ganar y seguir arriba ahí punteando. Ganó Sacachispas, ganó bien. Ahí estaba Leo Reyes, ¿no? Después de haber convertido muchos goles también un poco cargando a sus compañeros y eso es lo lindo que tiene el fútbol amateur. Sacachispas que está bien arriba en la tabla de posiciones ha ganado el 100% de los puntos pero la cima es compartida con otro conjunto que está en igual posición que también ha ganado todos los encuentros. Si es Pachangol que en esta fecha anterior le ganó 7 a 3 a NPTF. Había que ganar hoy eran favoritos pero tenían que mostrar la cancha. Sí, sí, había que ganar no importa viste que favoritos hay que hacer los goles y que no te hagan goles. El otro primero jugaba al lago pegan un bichazo por ahí o concentrado acá. Concentrado acá pero está chispeando a ver si alguien le puede sacar algún puntito porque está creo que el partido que viene o el otro me toca contra ellos de bueno entonces pero está igual este era el partido tenemos que ganar acá para poder seguir pensando en el próximo partido. ¿Estás conforme con lo que viene haciendo el campeonato? ¿Vienen ganando todos los puntos? Bien, venimos bien. Está lindo el cuadrito. Está lindo. Está bueno. ¿Te gusta esta modalidad de series y que después se vaya por copas o proferías más como era antes? No, está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno este tipo de sistemas. Porque ahí dice que es un partido por ahí te mandaste tremenda primera parte. Bueno, esa es la desventaja que tenés que de repente te hiciste el punto campeón te terminaste todos los partidos te enfrentás con el último porque de repente salís primero y te enfrentás con el último un mal partido un empate vas a penales y marchaste entonces pero bueno es fútbol así que si querés campeonar hay que ganar como sea así que bueno. En pantalla todos los resultados de la fecha 8 en la serie 1 del fútbol 7 además de los triunfos de Zacachispas y Pachangol Capuera dio cuenta de Parque Verde 5 a 2 además partidazo la bandeja 8 los de siempre 4 y en una especie de clásico que tenemos dentro de nuestro torneo la Villa le ganó 4 a 2 a Manchester Pichi tuvo fecha libre la curva dos líderes y ambos con 21 Zacachispas y el Pachang y atención porque la fecha que viene se enfrentan luego viene la bandeja con 12 mirá como se ha partido la tabla como se desplegaron los líderes incluso ya están dentro de la copa de oro si los cálculos no me fallan la bandeja Ebrido City la Villa y la curva todos con 12 y eso sí está muy peleado para ver quién va a copa de plata copa de bronce etcétera con 10 está Manchester Pichi que también se mezcla ahí con 9 Capuera City y está 3 de todos los que tienen 12 luego viene NPTF con 7 los de siempre con 3 y Parque Verde por ahora sin punto la novena fecha la que viene se juega todo el próximo viernes a las 21 a 30 Ebrido la curva atención con esto Pachangol saca chispas además la bandeja NPTF Manchester Pichi Parque Verde la Villa los de siempre y tendrá etapa de descanso Capuera City hacemos la pausa y venimos con la serie 2 y también con la serie 3 del fútbol 7 que es Gracias por ver el video. 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 ¿Te la va a pagar el cerveza en serio? Sí, obviamente. ¿Una sola? Y bueno, una va a empezar después. Vamos arriba vos, no se la jugó el pie. ¡Bien, Natalia! Los equipos que también venían mezclados en la zona de más arriba que Santa Virra. Charrugas ganó 4 a 1. Las posiciones, hasta ahora el imbatible. Hay equipo, puntaje perfecto. Tiene 24, pero el campeonatazo que viene haciendo Charrugas no tiene nombre. Tiene 21. Lo que pasa es que, claro, arriba lo tiene a hay equipo. Después les ha ganado a todos. Toco y me voy, tiene 16 al igual que Family, 15 para Santa Virra, al igual que Unión. Mirá la Unión como también llega a 15 puntos y está haciendo un buen torneo. Medellín Barba 12, Laguneros 9, San Fernando 9, Cerveceros 6. No suman la herradura y voltaje. La fecha que viene, que es la antepenúltima de la serie regular. Dice que van a jugar Family y San Fernando. Todos los encuentros van 20-15. Voltaje, la herradura. Cerveceros, Laguneros. Me quedé mirando por allí. Voltaje, la herradura. Ninguno ha podido sumar. Acá es la posibilidad para uno de ellos, o los dos en caso de que sean pate, ¿no? De sumar sus primeros puntos. Cerveceros, Laguneros. Hay equipo, Unión. Santa Virra, Toco y me voy. Y Charrugás, Medellín Barba. Tremenda fecha la que se viene en el Fútbol 7 Serie 3 con varios partidos interesantes. Una de las cosas más interesantes de esta serie es ver quién le puede ganar a hay equipo. Por ahora, no ha perdido un partido. El otro día repasamos una estadística increíble de justamente este conjunto que hace años no pierde un encuentro. Algún día le va a tocar perder. Y bueno, creo que todos siempre como que tienen ese objetivo, ¿no? Me imagino a los rivales. Jugamos contra hay equipo. Sabemos que es difícil, pero podemos marcar historia también quebrándole una racha histórica. Un poco lo que decía recién. Tremendo campeonato de Charrugas también, que solo ha perdido con hay equipo. Después le ha ganado al resto. Pero esta Serie 3 es una serie muy difícil, muy complicada. donde hay muchos grandes conjuntos, ¿no? Con muy buenos planteles, muy buena calidad. Fútbol 7 Serie 2. Choque de punteros se daba en esta serie. Galaxy y Los Naranjos. Los dos venían en la primera ubicación. El que ganara se iba a quedar justamente con ese primer puesto en soledad. Pero el partido fue empate. Y fue tremendo partido, según lo que me cuentan. Esto se dio en Parque Sports Center. Yo no estuve por allí. Empataron 3 a 3. Pero el que sí estuvo es Federico Martínez. Que habló justamente después del empate. Dialogó con los protagonistas. Mati, te cuento. Terminó el partido. Empataron 3 a 3. Galaxy y Los Naranjos. Un partidazo. Y bueno, lo vivimos acá. Las repercusiones. Y quiero contarte que este programa de martes es programa Capicuba. 3.83. Espero que no te olvides. Un partidazo. Arrancaron perdiendo 2 a 0. Vamos abajo. Hace el golero acá. Al mejor golero. No, 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 no. Sacar el puerto. Me atraqué. Un partido que arrancaron perdiendo 2 a 0. 2 abajo. Arrancamos uno tiempo. En 5 minutos lo empatamos. Después lo eran con un colazo. Poner 3 a 2. Y está. Por suerte pudimos sacar un empate y mantener arriba. Es lo importante. Se van medianamente contentos con el empate y después justamente ir dos veces abajo. Y sabiendo que con este empate los dos se mantienen arriba como vos decís. Están los dos con los mismos puntos y siguen arriba ustedes solos. Seguimos en carrera que es lo importante y nada que arcochar. Lo demás, todo impecable. ¿Qué esperan los naranjos? ¿Va por la Copa de Oro y va a ganarla o va partido a partido? Vamos partido a partido. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo se siente con el campeonato? Muy unido que es lo importante. Todos peleando parejo como se vio en la cancha. Lo demás, todo impecable. Bueno Santi, dedicale este puntazo que sacaron a quien quieras. A quien quieras y... Micaela, que están en la tribuna ahí bancándose de frío a todos. Así que, vamos a agarrar los naranjos, eh. Llegó la camiseta 439. Gracias el zurdo de los gatos, ya está, verá. Zurdo, zurdo, gracias. La nueve. Un animal. ¿Qué deja este empate? No, partidazo. La verdad que se mandaron partidazos los gurises y... En sí, son los mejores cuadros que... Está, los mejores cuadros que están peleando arriba. Los que digo yo que van a pelear arriba y está. Partidazo, la verdad que salió un partidazo. Mejor empatar que perder siempre. Claro, sí, sí. Además, nosotros seguimos primero. Vamos por diferencia de goles, pero seguimos primero arriba. ¿Se adaptó Galaxy a la Superliga? Como decís vos, van primero y van por la Copa de Oro. La verdad que sí, la verdad que sí, porque escribimos jugadores de alto nivel. No es por menespreciar a la Liga Amateur, pero digo, no, como ayer la habíamos ganado en el verano, digo, queríamos experimentar acá. Querían buscar un desafío más grande. Claro, claro, más arriba, más grande. ¿Y cómo se sienten? No, la verdad que no. La verdad que es competitiva, ¿no? Sin, como te digo, sin de merecer la amateur, es competitiva la Liga esta. Grande, Fede, gracias por el informe. Claro que sí, programa Capicúa 383. Y acá repasamos todos los resultados de esta Serie 2. LPC ganó 4 a 2 versus Rambullé. Además, empataron a 2, Narbonne y Campito. 13 a 5, el triunfo de Sporting Lyon versus Defensa e Injusticia. 9 a 3, Los Gatos a Premium. Ya el que, en un apretado 2 a 1, le ganó a Aston Birra y lo que vimos recién en empate a 3 entre Galaxy y Los Naranjos. Y justamente estos dos conjuntos mencionados anteriormente siguen en la primera ubicación de la tabla, primera ubicación compartida. Los dos tienen 19, pero Sporting Lyon se le acerca mucho, al igual que Los Gatos, porque los dos quedan con 18, infartante recta final en la Serie 2. Además, LPC tiene 15, también está muy cerca de meterse, por lo menos, en la Copa de Plata. Misma situación la de Schalke, por supuesto, que tiene las mismas unidades que LPC. Está todo muy apretado acá, eh. Luego viene Narbonne con 11, Aston Birra con 9, Premium con 8. Campito con 7, 1 para Defensa e Injusticia. Y no tiene puntos de Rambullé. La novena fecha va el viernes a las 7 de la tarde, LPC Campito, Defensa e Injusticia de Rambullé, Los Gatos Narbona, Schalke, Sporting Lyon, Partidazo, Galaxy Premium y Los Naranjos Aston Birra. Apretadísimo todo, la verdad que divino el Fútbol 7 en cada una de sus series. Recién veíamos la información de la Serie 2, apasionante, ¿no? No, recuerden, recuerden, porque esto a veces en el transcurso del campeonato se va perdiendo un poco en las memorias, pero que los dos primeros de cada serie a Copa de Oro, los otros dos a Copa de Plata, los otros dos a Copa de Bronce, los otros dos a Copa Amistad y los otros dos a Copa de Honor. O sea, hay un montón de copas, pero claro, van de dos en dos y a veces por un punto o por un gol se terminan definiendo justamente esas posiciones. Igual todavía quedan tres fechas, quedan nueve puntos en disputa para ver qué es lo que va a pasar y a qué copa va cada conjunto. Gente, no tengo tiempo para más, gracias por estar del otro lado. Recuerden seguirnos en las redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube, visitar nuestra página web que nos hace muy felices y podemos seguir creciendo en la comunidad virtual. Mañana miércoles más programas, recuerden, mañana dedicado íntegramente al cierre del torneo Apertura en Liga Amateur Sports Center. Mañana vamos a repasar todos los campeones, Copa de Oro, Copa de Plata, Copa de Bronce, goleador, algo menos vencido, pro play. Todo eso estará mañana en nuestro programa. Y el jueves con Fútbol 11, tanto libre como más 30. Gracias por estar ahí. Abrazo enorme. Chau. Presentó Sports Center. Somos deporte. Somos deporte. Somos deporte.